Bienvenido, bienvenido al canal de Larconti de Pedro Rosillo. No os perdáis esta tarde el Twitch a las 8 que vamos a tener con Ricardo de la Quinta Columna, con Rafa Navarro y con Colin Rivas, y las nuevas noticias que han venido de Estados Unidos para refutar, confirmar, reconfirmar, pues, el informe de la Universidad, bueno, de la Universidad no, del doctor, del doctor en Química y licenciado en Biología de la Universidad de Almería. Así que no lo perdáis en Twitch, en el Twitch de Pedro Rosillo. Abajo tenéis el enlace con Rafa Navarro, el policía Colin Rivas, yo y Ricardo de la Quinta Columna. Venga, gracias y hasta esta tarde.